¡Ey, Joe! ¿Qué onda? El Mr. Meta Joe de nuevo aquí en el Minecraft, que ahora ya no es Pokédition, ahora solamente es Minecraft 1.2.3, que no es beta, no sé por qué. Según yo está la 1.2.5, que sí está en beta. Pero bueno, vamos a darle en Play. Vamos a darle aquí que esta es la serie que no se llama Desafío Minecraft. Se llama, pues, la serie que no deberías de ver. Creo que ya lo vieron en el título. Y bueno, esta serie básicamente es una serie que realmente pienso que no deberían de ver. Va a ser una serie bastante aburrida. Hola, bitch. Bitch, bitch. Dame algo. La verdad pienso que no deberían de ver esta serie ya que va a estar bastante aburridilla. Voy a explicar un poco de qué va. Pues básicamente es mi mundo nuevo. Donde, pues, voy a hacerme mi casa y toda esta onda. Esta versión la hice en la 1.1, no en la 1.2, así que no sé si se influye. No he explorado absolutamente nada de lo que se ve. O sea, no me he ido más lejos. Supongo que se puede generar más mundo actualizado. No sé, la verdad eso me lo pueden dejar en los comentarios, sino para que vuelva a empezar otro mundo. Porque la verdad es que no me... O sea, quiero todas las características nuevas. Quiero todas las características nuevas de la 1.2. Así que, bueno. Solamente encontré tres diamantes. Me hice un pico. Está bien raro, pues, el modo de crafteo ahora mismo. Está súper raro. Yo no lo había visto aún. Apenas lo acabo de ver. Entonces, pues, está la verdad muy raro. Creo que ya hay escudos o algo así. Porque, pues, aquí en el equipamiento, pues, hay para ponerse escudo, ¿no? Básicamente, aquí debe de ser. ¿Esto qué es? No entiendo. Bueno. Está medio raro, ¿eh? Bueno, aquí no tengo ninguna forma de hacerme un escudo. Y básicamente lo que voy a hacer simplemente en esta serie es aburrirlos. Joder. Y, bueno, antes que nada voy a decir joder porque escucho cosas. Bueno, no escucho cosas. No escucho muertos. Porque lo que yo veo son españoles. Entonces, así hablan y, pues, se me ha pegado un poco. Yo no soy español. Que quede claro. No soy español. I'm Mexican. Soy mexicano. Sí, mexicano. Puedo decir wey. Sin el acento raro que tienen los españoles al decirlo. Wey. Es que no. No sé cómo lo dicen. De una forma algo rara. Y entonces, pues, básicamente donde encontré los diamantes. Bueno, básicamente voy a decir joder porque me apetece decirlo. Y ya, ¿no? No es que sea español ni que me sienta español ni nada, ¿no? Simplemente me apetece decir wey. Digo, wey. Me apetece decir coño. O joder. Y listo, ¿no? No pasa nada. ¿Really? Está algo raro este modo de craftear. La neta, está rarillo, rarillo, rarillo. No me convence. Bueno, no me he, no me he, obviamente, pues, acostumbrado. Bueno, básicamente en esta zona bajé y ahí donde está la lava encontré cuatro diamantes. Me hicieron un pico y me sobró uno. Y ahora estoy... Joder, esmeralda. Pensé que era diamante. Apenas iba a decir, estoy buscando diamante y aquí está, ¿no? Ahora estoy buscando diamantico. Bueno, esta esmeralda, ¿qué onda? Tampoco es que quiera tirarla... Joder, casi muero, ¿eh? Tampoco es que quisiera tirarla a la lava. Así que vamos a hacer aquí una pequeña modificación. Abajo no hay lava, ¿o sí? Así que la hay. Bueno, aquí no la voy a quitar hasta que ponga esto aquí. Ponga agua aquí. Creo que necesitamos tener algunos bloques en mano. Ay, no me quería quitar el pico. Quiero quitarme el hacha. Está medio raro, ¿eh? Manejar este Minecraft. Pues la esmeralda nos la llevamos, aunque... Tal vez es mejor llevárselo ahorita como tal. Y lo que ando buscando son diamantes, ya se los dije. Queremos quitar la lava porque no quiero morir en lava. Básicamente. Ahí viene un creeper a castrar. Y en agua, ¿eh? Joder. Bueno, no pasó nada más. Tengo que ir alumbrando porque aquí se escuchan bastantes mobs. Y realmente no quiero morir, ¿eh? Es lo que menos busco morir en esta serie. Lo tengo en hard, ¿eh? Lo tengo en difícil. Bueno, ¿aquí qué hay? No abre diamantitos. No, ¿verdad? Se supone que los esqueletos son más difíciles, ¿no? Tienen nueva inteligencia y todo este pedo. No sería mala idea quitar esta agua. ¿Really? O sea, ¿qué pedo pasa con el agua aquí en Poké Edition, eh? Bueno, ya ni es Poké Edition, ya es Minecraft normal. Me gustaría encontrar... Aquí no voy a poner una antorcha. Me gustaría encontrar un poco de diamante realmente. No hay, no hay diamante. Joder. Solo me falta uno y puse mi portal al Nether. Para ver si me encontraba con una fortaleza y no me encontré con nada de fortalezas. ¿Cómo me choca el agua? Neta. ¿Cómo odio esta fucking agua? Tan mal hecha. O sea, súper mal hecha la fucking agua, eh. Y bueno, como les digo, la neta es que esta serie va a ser muy aburrida. Ya que simplemente voy a hacer cosas que me apetezcan hacer. Y ya, listo. En esta serie no voy a mandar saludos. No por ahora. Al menos. Quiero que la gente que me siga o que me vea. Me vea solamente porque le gusta lo que hago. No porque le mande saludos. Joder, la que se lió, eh. Entonces, por eso es el motivo que no voy a mandar saludos en esta serie. Al menos no por ahora. Realmente no me apetece mandar saludines. Eh, pues... Por el momento. Como les digo, tal vez más adelante haga... Pues alguna dinámica o algunas cosas... Diferentes o parecidas a lo que hacía antes. Pero... Not Today, ¿ok? Para que no me estén diciendo... Oye, mister, mándame saludos y que la FAQ y que no sé qué. Pues no, chicos. No por ahora. Eh, lo que sí les digo es que... Bueno, pues la serie se llama así. La serie que no tienes que ver. Entonces, pues... Simplemente es eso. Si no te apetece... O si no te gustó este episodio, pues me puedes dejar un dislike. Listo. Y te puedes quitar la suscripción de mi canal. Y pues listo, ¿no? No pasa nada. Nadie se enoja ni nada. No tienes por qué enojarte ni volverte hater ni nada. Simplemente, pues... Qué bueno. Qué bueno. Aquí está el diamante. Con uno me vale, ¿eh? No me interesa que no me den otro. ¿Qué pido? Un silverfish. O sea que por aquí puede que... Este el... Joder. El stronghold. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué salen tantos? ¿Qué pedo? Puede que esté por aquí el stronghold. Según yo, esos animalitos salen... ¿Dónde está el stronghold, no? ¿O pueden salir en cualquier lado? Según yo, se pueden detectar, ¿eh? Depende de qué tan lento se rompa el bloque. Puede ser un silverfish o no. Bueno, me espantó, ¿eh? Es la primera vez que yo veo un silverfish jugando. Obviamente he visto algún gameplay y he visto silverfish, pero no... Nunca jugando. Bueno. Pues muy riquis, ¿eh? Otra vetita de cuatro diamantitos. Oh, oh. Aquí hay silverfish, ¿no? ¿No? Es que no lo sé. Les digo... Por eso les digo que esta serie va a ser muy aburrida. Y a la vez, pues... Al que le guste mi contenido, pues... Le va a interesar la serie. Ya que... Pues... Vamos a ver cosas que nunca he visto. Nos vamos a sorprender bastante juntos, entonces... Ojito con esta serie, que va a estar muy divertida. Bueno, se me acaba la batería. Yo creo que este nada más va a ser el otro para esta serie. Como les digo, lo que pienso hacer es simplemente... Pues hacer una serie haciendo lo que a mí me gusta. Jugando y descubriendo cosas que no he visto en Minecraft durante mucho tiempo que no he jugado. He dejado este juego bastante, bastante tiempo, entonces... Me gustaría hacerme una brújula. Que realmente no recuerdo cómo se craftean. Aquí estás. Bueno, pues... Ya que la puedo hacer... Nos la crafteamos y listo, ¿no? No sé exactamente cuánto tenga de batería. 10%. Bueno, yo creo que sí nos alcanza para... Salir arriba y... Básicamente terminar el episodio, que simplemente va a ser el otro. Como les digo, esta serie simplemente va a ser haciendo lo que yo quiera hacer. Ya les digo que no va a haber saludos. O no en mucho tiempo. Por ahora, en esta serie al menos. Ya que, como les digo, me interesa que me siga la gente que de verdad... Pues quiere seguirme. Ya, ¿no? No me interesa tener otro tipo de seguidores que me buscan simplemente para que les mande un fucking saludín. Esta versión del Minecraft me da un poco de lag. No sé por qué. Con la anterior versión no me daban nada de lag. Con la 1.1. Pero esta versión me da un poquitín de lag. Bueno, pues vamos a matar esta vaquita para tener un poco de comida. Y bueno, pues aquí arriba básicamente va a ser donde va a quedar mi casa. No tengo ninguna caña. Joder. Hubiera estado interesante hacernos la mesa de encantamientos, que es lo que básicamente estaba buscando hacer. Ya me estoy haciendo todo y la casa en cero. O sea, la casa simplemente es aquí. Muchas velitas y ya. Pero en sí no tengo una casa. Bueno, no sé si por aquí también vaya a haber algún pobladín o algo que también... Pues me interesaría... Básicamente ahora lo que quiero es caña. Caña de azúcar, no caña de beber. Para, pues... Para hacerme... Vamos a ver hacia dónde apunta ahora mismo la brújula. ¿Ya apuntarás hacia el último lugar donde dormiste? No, ¿verdad? Coño, eso no me gusta nada. Apúntese al spawner. Me gustaría que apuntaras el último lugar a donde duermes, que sería aquí. O que hicieran alguna cosa para... Pues para poder saber las coordenadas sin necesidad de perder los logros. Porque según yo sé hasta ahora, si te pones lo de las coordenadas... Pues pierdes los logros, ¿no? Porque ya están los comandos para ver tus coordenadas. Pero bueno. En realidad me gustaría saberlas. No sé si en los mapas ya se pueden ver. En realidad me gustaría muchísimo saberlo. Porque... Pues básicamente para ir a explorar sin miedo, ¿no? Sin necesitar de tener una puta brújula. Si me matan, pues muero y ya. No tener que ir a buscar una brújula o así. Simplemente... Eh... Pues saber dónde son las coordenadas de mi casa. No creo que sea la gran trampa eso. O aquí está la caña. No creo que sea la gran trampa saber dónde son las coordenadas de tu fucking casa. O de tu fucking... No sé. Spawner de esqueletos. O no sé. O sea. Realmente no veo por qué no ponernos las coordenadas sin necesitar de quitarnos los logros, ¿no? Que bueno, ahora mismo no tengo el Minecraft comprado. Lo tengo desde un APK pirata. O pirateado. Pero me lo voy a comprar, ¿eh, chicos? Me lo voy a comprar ya. Porque realmente no me gusta... Pues... Tenerlo incompleto, ¿no? Me gustaría tenerlo completo ya para... Pues para que se me actualice cuando salgan las fucking actualizaciones. Poderlo actualizar, básicamente. Otra cosa. Yo no voy a pasar los APKs de Minecraft. Hay muchas páginas donde los pasan. Pero yo no voy a hacer una de esas páginas donde... Pues pase la piratería esta que estoy usando, básicamente. ¡Ja, ja! Yo no, ¿eh? Bueno, me gustaría hacer una subidita. Decente para no tener que estar rompiendo todo cuando quiera subir aquí otra vez. Básicamente que, bueno, esta no es ninguna subidita. Pues para nada decente. De hecho, en estas maderitas va a ser una bajadita esa ya. Que ya la iré haciendo. ¿Ven como que me da lag? No lo entiendo, ¿eh? Ya pude levantar esto porque no tenía espacio hace un rato para levantarlo. Así que, bueno, lo que vamos a hacer ahora mismo... Que yo quiero hacer... Pues aquí. Y es que vamos a hacer un poco de agua infinita. Porque, bueno, ya vieron la vueltecita que me di. Joder, me empieza a dar un poco de lag. Supongo que tal vez es la grabación. No debería, ¿eh? No debería de darme absolutamente nada de lag. Realmente este subz2 me ha salido muy bueno. Y realmente creo que no me debería de dar nada de lag. Es un dispositivo que tiene un Snapdragon o un procesador muy chulo. Muy bueno. Entonces no debería de dar nada de lag, ¿eh? Joder con la vaca. Dámelo... Dame el loot. Dame el fucking loot. Porque necesitamos... Pues primero hacer el agua aquí. Listo. Ahora, bueno... Pues como no tengo tanto de esto... Supongo que no va a importar. Only dos. Así que lo vamos a sembrar por aquí para que se me vaya haciendo más. Quiero hacerme un libro. Solo quiero eso. Un fucking libro. Para craftearme, pues... Básicamente... ¿Dónde estás? La mesita de encantamientos. Básicamente es lo que quiero. ¿What? ¿What? ¿En serio me maté un Enderman a estas horas? ¿En serio? Ni siquiera lo estaba viendo. ¿Qué pedo? Qué mamón, ¿eh? Qué mamón porque me quita mi experiencia. Mi poquita experiencia que tenía. Pero bueno. Bueno. Así es el Minecraft de justo. Me gustaría pasar todo por stacks más rápido. No así de chafa. Nunca me ha gustado este sistema de... De pasar cosas. Y no la han mejorado, ¿eh? Bueno. Supongo que me da un poco de lag porque es beta. Se supone que no es beta. Pero pues sí es beta. Es la 1.2. Y bueno. Nada. Si te gustó el video. Like, favoritos y comentar. Y yo soy el... Mr. Meta. Yo. Así que bueno. Nada. Esta... Esta serie va a ser así. La neta. No quiero que la vean. Si pueden. No la vean. Ya que bueno. Pues va a estar aburrida. Y nada. Los que no quieran verla. Pues se pueden desuscribir de mi canal. Y... Hasta la próxima. ¡Ey yo!